Buenos días, bueno, comenzamos nosotros con un consejo muy especial que es el consejo de un árbol. Para tener hecho y orgulloso, repota con raíces, toma mucha agua, sé silviz con tu propia belleza natural, disfruta de la harina y del aire libre. Nosotros tomamos este tema porque en nuestro sector hay una demolición y está dejando muchos estragos. A debido a eso, bueno, nos capacitamos nosotros, lamentablemente mi compañera está quedando en cama, así que no puedo ir, la verdad es que la zona está enferma. Pero hicimos un trabajo, creo, bueno, porque hicimos un casa-casa especial, que en el fondo era otro proyecto nuestro y siempre lo dijimos. Yo no tenía en ese momento ninguna noción de lo que realmente logramos hoy día. Bueno, nosotros siempre teníamos el problema de cómo surgió este proyecto. Esto comenzó a través de un problema que se está viviendo todavía en nuestra vida, por los cambios efectuados de las mismas personas que viven a otros sectores, su calidad de vida, su entorno, la convivencia, la poca comunicación. Y entonces, a debido a eso, pedimos una pequeña ayuda ahí a un jardín infantil, que nos abrió las puertas de par en par, por siempre, porque hasta el momento ellos nos han abierto las puertas y las tienen abiertas para nosotros, por lo que queramos. Y empezamos a conversar estos temas, y de todo esto surgió, ¿por qué no hacemos un huerto? Y yo de ahí dije, es que yo no entiendo, o sea, yo no sé nada de cuartos. Y empezamos, fue harta la asistencia que tuvimos, que incluso algunos apoderados hicieron, empezaron a hacer, querían hacer reciclado y todo, pero los espacios que teníamos no eran, digamos, adecuados. Entonces, como era ahí, muy poco el espacio que teníamos, que en el fondo, los que los apoderados querían, no alcanzaba a hacer lo que realmente ellos querían. Así que, al final, decidimos, porque ese lugar no era apto, ese lugar daba mucha sombra. Al final, nos pasaron otro sector, después de conversar muchas cosas, que nuestros apoderados empezaron a decir, no, esto no puede ser, la tía dijo, habilitemos otro lugar donde ustedes puedan trabajar. Como ven, no digo la edad de los apoderados que participaron, sería un cuantos respetados, porque hay otros más de edad. Pero esos apoderados nos ayudaron a limpiar la tierra. Bueno, ahí ustedes están viendo lo que se está haciendo en ese momento. Ahí vimos el balmo, ¿cómo se llama? Y bueno, de ahí los hombres, los apoderados, hombres, se pusieron las pilas, bueno, no sé lo cual, reconectando estos pales que son desechables, que nos volan, entonces dijimos, ¿por qué no hacíamos algo así? Entonces los apoderados nos hicieron, nos ayudaron a hacer esto, que es una habilidad que nosotros elaboramos por todos los apoderados, clavando, que son que algunos no tenían bienes, clavando y logramos hacer todo esto que hoy día, con orgullo decimos, está, esto es lo que tenemos hoy día. ¿Qué queremos mirar a este proyecto? Que esto permanezca. Porque a través de todo esto se pueda lograr que existe la humildad, entre vecinos, la comunidad entre sí y su calidad de vida es vida, porque ellos como que habían perdido su identidad al estar hacinados hoy, estamos hacinados. Bueno, las semillas que hoy día plantamos, determinarán el fruto que cosechemos mañana. Bueno, pues estamos esperando que nos deshacen a los que nos toman el fruto que nos deshacen a los que nos deshacen a los que nos deshacen a los que nos deshacen.